Mi querida Suge, pues una vez más, ayudando con esta asociación, la ANDI, que da 300 comidas a sus agremiados. Así es, la verdad es que la primera donación de cervecería de la patria a través de Marjorie tuvo mucho éxito. De hecho, a los 15 días los mismos socios nos preguntaban que cuándo iba a haber otra. Y volvemos a contar con el apoyo de Vicente Uribe y Marjorie de Sousa. Y ahora duplicaron el donativo, 300 comidas, que finalmente, bueno, pues imagínense, cada bolsa trae 4 kilos de comida. Estamos hablando de más de mil kilos. Y la respuesta ustedes la pueden ver, la fila de los socios llega a dar la vuelta de la cuadra. ¿Por qué? Porque es una demanda en la que la mayoría de estos socios dependen sus ingresos del teatro. De las funciones que estaban de jueves a domingo, hay muchas madres de familia que evidentemente de ahí sustentaban el gasto y pues a veces no hay para comer. Entonces, esta es la segunda entrega y cada fin de mes trataremos de hacer la entrega de alguna, a través de alguna donadora, a través de alguna fundación, no solo de comida, sino de medicamentos y de otro tipo de necesidades que aporten a los socios. La parte de esto, digamos, es un momento en el que se dan cuenta de la asociación que sí está trabajando, ¿no? Porque del dicho al hecho de otras asociaciones, no está ahí. Pues lo que pasa es que es una manera también de demostrarles que la ANDI no solo se encarga en este tiempo de pandemia de recaudar las regalías, sino que estamos haciendo esfuerzos a través de otras fundaciones, a través de otras asociaciones, a través de otras sociedades para llevar y cubrir ciertas necesidades que en realidad no nos corresponden, pero son una realidad. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, los mismos productores de teatro han dicho, no, no vamos a regresar. Y también si se ponen a ver en televisión cuántos proyectos hay a cuadro. Está la novela del señor Micandro Díaz, la de Nacho Sada, la de Rocio Campo, y díganme qué otra novela hay en puerta. Carmen Armendariz, ¿no? Son repartos y a lo mejor que no rebasan los 60 o los 40 personajes. Y de ahí están los programas unitarios que son un gran sustento, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, en esta ocasión esta historia me suena, pero son trabajos muy eventuales. Entonces, en donde a lo mejor no hay un personaje para una persona de mayor de 70 años. ¿Tú te has visto afectada en ese rubro, no? O sea, no tienes trabajo sectoral. La verdad es que, claro que me he visto afectada en el sentido de que no hay manera de reactivar el teatro. Yo finalmente me siento sustentada, pero de conductora, pues porque hago menciones de productos de venta en diferentes televisoras, pero un proyecto como tal no se me ha concretado. Entonces, vivo esa realidad de muchos actores. Y creo que por eso es importante generar esta clase de donativos para la gente que finalmente es nuestro gremio y lo está demandando. Y además al público hay que explicarle muy bien, porque en otras ocasiones entrevistábamos a otros compañeros y pues la gente decía, ay, ¿a poco ya no tienen que comer? ¿A poco que si no trabajaron tanto dinero? ¿Qué pasó con eso? Entonces hay que concientizarlos, ¿no? Creo que hay que concientizar que los actores no tenemos un afore, no tenemos un fondo de jubilación. Esa es la realidad. Nosotros trabajamos por un proyecto y de a ese a que tenemos otro proyecto pueden pasar o 15 días o un año. Esa es la realidad. Lo hemos visto con muchos proyectos que han terminado y cómo levantan la voz las mismas actrices para decir no tengo trabajo. Entonces, creo que eso es importante. En algún momento me preguntaban que por qué por Twitter las actrices están haciendo cápsulas. Pues la verdad es que muchas de esas actrices han recurrido a mí y han podido trabajar en esta empresa como Ceci Gabriela, como Juliana Peniche, como Raúl Magaña, como la misma Cintia Clitbo, como Bielka Valenzuela, que a lo mejor no lo saben, pero entonces yo tengo el teléfono y es vamos a recomendarlos, ¿no? Porque por ese comercial a lo mejor se ganan pues un pago que les puede ayudar. Entonces, si mi manera de poder generar un beneficio a mis amigas, a mis amigos y a aquellos que sé que pueden desarrollarse, pues lo voy a seguir haciendo a través de la empresa que me ha abierto las puertas, que es una empresa de ventas. Yo comencé mi carrera haciendo los famosos llame ya y a la fecha eso me ha sustentado. Pero claro que me encantaría regresar a un programa de revista y ojalá volten a verme, pero es difícil. Y como eso no se ha dado, pues entonces cuido lo que tengo. Oye, al inicio que mencionabas que el Andy no solamente es recoger regalías, digamos, ¿qué ha pasado un poco con esta situación que levantó la voz Laura Zapata de sus regalías? Bueno, mira, lo que pasa es que creo que hay que entender algo. La Andy como tal y por la ley de privacidad de datos, yo no te podría hablar del caso de la señora Laura Zapata. Pero sí te podría decir que muchos socios vienen a cobrar y no están dados de alta en Hacienda. Y se molestan porque no pueden sacar su cheque, pero tienen que entender que la Andy recibe un dinero etiquetado por el SAT y que si no hay un timbre, un CFDI, pues no van a cobrar. Entonces más bien yo insto a todos los socios a que se pongan al corriente en Hacienda y ya después hablen. ¿Ya le respondieron, digamos, se quejaba de que no le respondían ni los correos? Pues ya los respondimos, ojalá que los muestre. Lo que pasa es que es muy fácil hablar y quejarse, pero ojalá también enseñaran las respuestas. O sea, con esto se puede decir, bueno, no sé si estoy pensando mal, ¿la señora Laura Zapata no está al corriente con esa área que tú dices de Hacienda? Pues yo creo que deberían de preguntarle a su contador. Y aparte a lo mejor no es la manera, o no sé, como dicen, litigar a los medios. Mira, yo creo que no solo son los medios, no es la manera en un WhatsApp. Cuando la Andy responde, responde con papeles, responde con pruebas. Cuando yo respondo a nivel personal como actriz, también lo hago con pruebas, hasta cualquier denuncia. Con hechos, estoy haciendo esto. Muchos han criticado diciendo, es que la donación no es de la Andy. No, la Andy se puso las pilas para ver quién donaba. O sea, claro que lo entendemos así porque estamos respondiendo y viendo de qué manera cubrimos ciertas necesidades. Pero creo que también de eso a la exigencia hay que ser un poquito más inteligentes para saber cómo molestar. Ahora, a mí sí me parece muy, muy grave que cualquier persona se ponga a decir qué y cuánto puedo ganar yo porque me expone ante la delincuencia. ¿A poco yo les estoy preguntando cuánto ganan por una novela? Es lo mismo. O sea, creo que es muy delicado cuando se ponen a insinuar cuál sería mi sueldo en la Andy porque están, además de que multiplicando las cifras, me están exponiendo ante la delincuencia. Y creo que eso no se vale porque yo no expongo cuando vienen a cobrar un cheque con cuánto salen. Y creo que es el mismo respeto que exijo. ¿Y cómo vas con la venta de tus saludos? ¿Ya gente se ha sumado? Sí, estoy muy contenta. Mis saludos están en $349 pesos en Vivox. Cada vez me piden más, bueno, menos ropa, pero tengo un límite. Entonces, me ha ido bien, me ha ido bien con los Vivox, no me puedo quejar. ¿Y tú jugando un poquito? O sea, entre menos ropa, ¿cuesta más, obviamente? No, sí, cuesta más, obviamente. Y hay muchas aventadas que sí lo hacen, pero no. La verdad es que yo ya pasé esa etapa. El OnlyFans, el OnlyFans. ¿Quieren estar de OnlyFans? Mira, sí me metí a ver OnlyFans, pero ya cuando vi, dije, no. Si yo hago un negocio, yo creo que, mira, ahorita como está la situación, les voy a decir algo. Y hay tanta amiga soltera que en todo caso voy a vender productos para el placer sexual. Porque con la pandemia no hay ni cómo ligar, no hay ni cómo conocer a alguien. Entonces, yo creo que si hago un negocio, ya por ahí lo estaba platicando, pues me pondré a vender productos para el placer sexual. Y así, mira, me quito del COVID y de todo eso. Pero ya lo estoy pensando, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Sí. Oye, tú, ya la razón.